Duele, duele mucho por cómo se pierde, duele mucho Racing y me vas a acordar, hace dos años cuando Racing en esta cancha venía y perdía y no jugaba con actitud, así no Racing, así no hay que traccionar nunca los principios de esa academia. Finalizo el clásico, perdió la academia. Terminó, terminó. Esta es la cara de un ninja destruido y amargado. Subo este video en internet y nos llenamos de like y de guita en un minuto. Lata, dame eso, voy a abordarlo. ¿Qué haces? Pará, pará. Pero no seas maricón, querés, esas caras garpa, esas caras garpa, nos llenamos de plata, date cuenta. Plata, querés plata, hace un video, algo para que la gente lo vea. ¿Un video como qué? O sea, algo viral. Viral, viral, decime, decime cuál. Sé, gatitos. No, eso es de trolo. Sé, tutoriales. No. Militas en bola. Eso sí, eso me gusta. Bueno, contratate una modelo entonces. No, no tengo un mango. Bueno, qué sé yo. Algunos de esos videos que aparecen de cosas esotéricas. Ya está. Rituales satánicos. Sí, filmamos un ritual satánico. No, yo no creo en esas cosas. Escuchá, escuchá esto. Rituales satánicos. Se necesita velas, un pentagrama, un cáliz de plata, cuchillo y una campana. Es una pérdida de tiempo eso. Pero no seas maricón, querés. No seas cagón de mierda. Te parecía a tu equipo ese pedorro. Bueno, ya te dije que no crees. Bueno, agárralo bien. Dale, cortala. Bueno, mi casa ni en pedo, ¿eh? Ya sé. En la casa abandonada. Sí. Esperá, ¿qué haces? ¿Vení? Sí, es especial. Pará, boludo. Mirá lo que es esto. Mirá las paredes. Es re tenebroso. Es re tenebroso. Acá está bien, ¿no? Sí, sí, acá está bien. ¿Trajiste todo? Sí. ¿Qué es eso? La urna de la cenita de mi abuelo. Es la única que encontré. ¿Estás loco? Y es la única que encontré. Es la de plata. ¿Qué querés que haga? ¿Y eso? Vestuario para ponerle un poco más de realismo. Memorizaste todo, ¿no? Sí, sí. Lo tengo todo acá en la cabeza. Bueno, me parece que ya estamos. Vamos a empezar con el ritual. Vos seguime. Sal donde quieras que estés. Vetele. Hazte presente. Lleva todos los cuerpos y espíritus. Ven a salvarnos. Pará, boludo. Pará, pará. Siempre hacéis lo mismo, boludo. Pará, pero no te viste la cara. No, qué me voy a dar la cara. Pará, salió genial esto. Me tenés podrido, boludo. Salió re... Siempre el mismo pelo. ¡Sreción! ¡Aquí va! ¡Sergio! ¡Ayúdame! ¡Maricota! ¡Sergio! 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 Ly! ¡Ayúdame! ¡Jorge! 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 ¿Estás bien? ¡Vení, vamos! Además... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video